Dona que donara, que no es difícil donar, dona que ayudara, a mucha vida salvavente acompañare, en esta ayuda que siente, que nace y que crece, para ti y para mi. Dona que donara, que no es difícil donar, dona que ayudara, a mucha vida salvavente acompañare, en esta ayuda que siente, que nace y que crece, para ti y para mi. La escuela quisiera compartir contigo, más tarde linda y no pasajera, y que tu aporte tu amistad, que algo me revela, que no hará que yo un día pueda necesitar. Quiero que tu dones, solo un poco de tu vida, gota a gota llegara, para salvar vidas. Quiero que tu dones, solo un poco de tu vida, gota a gota llegara, para salvar vidas. Corazón. Señor. Te acercaste un día. Hoy no dejes de latir. Te acercaste un día. Y ahora decidiste donar. Corazón. Corazón, hoy no dejes de latir, te acercaste un día y ahora decidiste donar. Corazón, hoy no dejes de latir, te acercaste un día y ahora decidiste donar. No importa tu profesión, si sos de Nacional o sos de Peñarol, si te gusta el rock, no importa tu estilo, por dentro nos fluye lo mismo. Vení a la Escuela 7, el 22 de agosto, de 10 a 15 horas. ¡Te esperamos!